Buenos días, acá tus traviesos. Ahí está Snowflake. Anda traviesa, Snowflake. Hola. Hola. Buenos días. Ah, ahí está una pesiosita salvajita. Ahí está una pesiosita salvajita. Hola, mi salvajita. Hola. Hola. ¿Cómo está? Súbate. Venga. Venga. Ah, qué pesiosa. Qué pesiosa. Qué pesiosita. Qué pesiosita. Qué pesiosita. No me vaya a moler. No me vaya a moler. Venga, pues. Súbate. Súbate. Venga. Venga. Hola. Ah, sí. Topes. Sí, Topes. Qué bueno, Topes. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pesiosa? ¿Cómo está la pesiosa? Qué linda. Qué pesiosita. Qué pesiosita. No me mola. No me mola. Vale. Voy a limpiar esto primero. 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 Voy a limpiar esto. Voy a limpiar esto primero. Lo voy a limpiar esto no siempre. En un cuarto tiempo le voy a limpiar esto. Now v rimens esto primero. Venga, una mola. Voy a limpiar esto ahora. Ley a limpiar esto en un corto. ¡Una pichocita! ¡Una pichocita! ¡Cuidado con la cámara! ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡A todos donde va a tocar! ¡A todos! Espírenme ¡Hasta uno! ¡Dejen comida! ¡Madre! ¡Venga! 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 Cuidado con las uñas A ver, le toca a Snowflake Venga Snowflake Venga Ah no, usted también quiere? A ver Hola, quiere más? Mire, ahí va, le voy a poner más Venga pues Quien quiere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Snowflake Snowflake Espérese, no le toca a usted, le toca acá ¿Qué pasa? ¿Se puede meter? Mira, un poco más ¿Qué pasa? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video